¿Qué pasa con la Secretaría Legislativa? Para que pueda ser retirada por todos los concejales. Digo esto porque eso no estaba planteado dentro de las consultas que hicieron o dentro de los temas propuestos por los concejales de la oposición, pero el Ejecutivo, como lo hace siempre, trajo toda la documentación pertinente a cada uno de los temas a tratar. Presidenta, algunos de los temas justamente tenían que ver con los avances en la limpieza del lago, otro de la doctora, la médica Trucha, que se trató en su momento, y por otra parte, también otro tema destacable, lo de la costanera nueva también. Sí, se han hablado absolutamente de todos los temas, los concejales han podido sacarse las dudas, inclusive aquellos concejales que venían sosteniendo posturas inexactas. Y digo inexactas porque quiero ser políticamente prudente y no quiero decir que posturas mentirosas, digo, venían teniendo posturas inexactas, tanto sea como la de la costanera, en el tramo de Nahuel Huapi, y Comechingones, sino también de otras cuestiones. Y yo espero que esto los lleve a acompañarnos en la segunda lectura del presupuesto, ya que uno de los temas propuestos y el único argumento que se esgrimió en la primera lectura del presupuesto y que lo esgrimió la concejal Natalia Lenzi, es que la sala oncológica no estaba reflejada en el plan de obras. En ese momento yo misma dije, bueno, leamos todo el presupuesto porque la sala oncológica tiene 18 millones presupuestados en el área de salud. Hoy el doctor Rubén López trajo inclusive los planos y lamentablemente la concejal Lenzi ya se había retirado, pero el resto de los concejales pudieron observar los planos, pudieron observar el presupuesto. Así que bueno, yo tengo esperanza de que nos acompañen en la segunda lectura del presupuesto, que como todos ustedes saben, un presupuesto es lo que rige el destino de la ciudad, porque es el presupuesto que se tiene para ejecutar políticas públicas y obras públicas. Hay que tener en cuenta que el 2019, año electivo, donde se cambia el gobierno, de alguna manera se cambia el nuevo intendente, pero digo, esto del presupuesto es más que urgente, ¿no? Tener en cuenta que se apruebe el mismo y las obras que se van a llevar adelante. ¿La oposición estuvo poniendo traba en esto? Sí, no lo votó, claramente. La oposición en la sesión anterior no acompañó el presupuesto y el argumento, el único argumento que se esgrimió en ese momento, después se esgrimieron algunos otros argumentos como que iban a ser un presupuesto nuevo, digamos, tuvimos todo el año para hacerlo, hacerlo así en los apuros. No me parece un acto de responsabilidad, aparecería en primer término, pero la postura de la concejal Lenz, representando a algunos concejales, era que el plan de obras no reflejaba la sala oncológica. La sala oncológica estaba, no en el plan de obras, en la Secretaría de Salud, que es donde corresponde. Acá el doctor López avanzó en la explicación, avanzó en la muestra de los planos que ya están aprobados por RUGEPRESA, digo, eso me parece muy interesante decirlo. Se ha avanzado bastante en esto, así que yo espero que la oposición, sea una oposición constructiva, piense en los vecinos, piense en la ciudadanía, porque el presupuesto va a hacer que podamos ejecutar políticas públicas para todos los vecinos. ¿El tema con Cotreco se planteó, Presidenta? El tema con Cotreco se planteó, se evacuaron absolutamente todas las dudas y los concejales se fueron conformes al respecto. ¿Y la temporada turismo 2019? También la temporada turismo 2019, el Secretario Boldini hizo una referencia muy detallada acerca de todos los eventos y bueno, aprovecho la oportunidad para invitaros a la fiesta del deporte que es el 20 de diciembre y el 21 de diciembre, la apertura de temporada en los jardines municipales.